Música Como vienes andando raro por el canal Vamos a traer un gameplay con la M8 Que para nada la he subido, para nada En cualquier video que veáis No he subido la M8 Que armas son las que quiero principalmente Vale, principalmente quiero la M16 Osea, es amor Estamos puro y duro Y, vale, se ha caído muy bien Quiero ir a la PPSH Las nuevas que han metido Es que es algo que lo quiero Pero como tengo Una enfermedad que se llama La suerte no abunda Seguramente me toque, yo que sé La Banshee, ¿sabes? Y me toca ese arma Y yo es que no sé que haría No sé que haría Pero como tengo 10 sumisos raros Que hay más posibilidad de que me toque el arma que quiero Y eso Pero bueno, yo sabéis que tengo la suerte de pulpo del mal africano Y eso no se me solucionará el cual Así que bueno, vamos a intentar ganar la partida como sea Si ese no me topo, no vale, perfecto Porque me pica mucho He jugado muchísimas partidas Bueno, no sé cuántas llevaré Creo que 400 No, 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 no Llevo muchísimas partidas en las cuales no siempre gano Y como me pico un montón cuando no gano Pues en plan de Dejo de jugar un tiempo No sé qué Me voy al resto Y vuelvo Y pues bueno Me dejé un poquito apartado Hasta que me daba cuenta De que me faltaba una Y ahí ha sido cuando he dicho Uy, esto se tiene que grabar Y esto ahí Y la broma Es que vamos perdiendo por 3 Esa es la nueva broma De gran bomba Ahora por 4 La de A ver, que no te digo yo que esta partida no se pueda remontar, vale Esta partida Se remonta O lo proclamó aquí Rey del Universo Vale Vale, bueno Esta partida Si vamos un poquillo a saco Y a matar y tal Tampoco te la saco, ¿no? Podremos llegar a ganar la partida Y conseguir los suministros O sea, que les quiero de una vez Desde que te quede hace una semana, ¿vale? Muy bien Vale ¿Dónde está? No, debería haber hecho eso No, a ver O sí O sí, tal vez Sí, tal vez Mira, sí Tal vez Sí que tendría que haber hecho eso A ver, estoy jugando sin sonido Como siempre que grabo Y claro Se va a hacer un poquillo más difícil No, voy a ser Sin cero O sea Las ansias Tío, me quedo Es que cuatro Tío, madre Tío, madre Uy Me hacía eso yo ya Me proclamó aquí Rey del Universo, ¿no? Así que Va, vamos a ir a saco, tío Tenemos que ganar esta partida Tenemos que remontarla Y conseguir Los suministros, tío Es lo que todo el mundo quiere Vale, vale Ahí está Perfecto, ¿vale? No estoy campeando Solo juego táctico Para asegurar bajas ¿Ves? Como eso Vale, ya estamos remontando Estamos remontando Vale, vale Bien, bien, bien Esto pinta bien Esto pinta bien Ajusta detes ¿No? Como quien dice Y eso, y eso Y esa alfombra Y esa Empaste bucal, ¿no? Bueno, ganamos ya por 10 Yo creo que daría Por aludida esta partida Aunque no tenemos que relajarnos Porque 10 no son nada Yo creo que daría Por aludida esta partida Es que vamos a perder Es que vamos a perder Todo Es que no puede ser Que ya no sabemos confiar Madre mía Es que ese No, eh Es que no, eh Y además Y por ahí suicidándose Es que esto no ayuda Esto Esto es así por No, es a lo mejor Vale, bien Va, 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 va Va, va, va Música épica Por favor, Godofredo Música épica Necesitamos música épica Necesitamos música épica Godofredo Vale, perfecto Vale, perfecto Godofro Godofro Que ganamos la partida Que ganamos No, por tira Con un total de 33 bajas Y una proporción de 2 Increíble Bueno, bueno, bueno Bueno Que ya tenemos Ya tenemos los suministros Vamos a la acción ¿Queréis? Bueno Vale, chavales Ya lo tenemos aquí Como veis aquí abajo Tenemos también un suministro raro Que abriremos Con todo lo que nos den Y... Ah, vale Sí que pueden tocar cuerpo a cuerpo La nueva broma Bueno, vamos a pasar con esto Como siempre ahí Haciendo un poco de vidilla A la... Hola, qué guapo está Hola, hola Venga, me gusta, me gusta La verdad No te digo yo Que este no esté guapo Ni nada Vale, pero vamos a seguir abriendo Así del tirón Para ver si nos sale Algún arma Yo qué sé Digamos Fundamental Porque es que... Mira qué suerte Es que esto no puede ser Un suministro raro Esto no puede ser Esto no puede... Esto no puede ser Un suministro raro Dime que esto Por favor Esto no Está guapo Bueno, está guapo Ah, que está bloqueado Pero en realidad Sí que la tengo Vale, vale Me la puse Un arma De las potentes ¿No? De lo que viene siendo De las que Te dejan Con sabor de boca Pero tío Que esto no me puede Dar en suministro raro Es que te digo Que esto no me puede dar ¿Vosotros veis normal Un suministro así, tío? O sea, no sé Uy, uy, uy Es que no puede Es que queda uno Queda un suministro De estos de pacotilla Y es que no me toca nada Es que Nadie quiere esto Nadie quiere esto Tenemos 100 suministros Y podemos comprarlo Pero a la vez no Lo que vamos a hacer Va a ser Seguir comprando ahí Porque sí, por la cara Es que me tiene que tocar Algo bueno Es que no puede ser Es que no puede ser Que no me toque No puede Es que ningún arma, tío Es que habéis visto Habéis visto Mi suerte, tío Buf Ahora es cuando me toca aquí Vamos a quemar duplicados Vamos a quemar duplicados Porque ¿Cuántos? Ah, dos Qué bien Bueno, vamos a abrir Otro común de estos Que se avecina ahora mismo Bueno, ahora sí que sí Pasamos Madre Vale Ya le he dado Dime Por favor Ojo Se huele Se huele Grappa Sí, chavales Vámonos Vámonos Esto Esto se viene Aquí en la fotaca Se viene Se viene Una fotaca De las guapas De las que Buah Porque De todo lo que Puede haber salido De armas Pues no me ha tocado Absolutamente nada O sea, como veis Vamos a hacer un recuento El Dai Este Está bastante Bastante bien Pero es que Es bastante Malucho Todo lo que me ha tocado Es que ningún arma Nada de nada De nada Pero bueno Espero que os haya gustado Tendré que traer una clase O un Un video Con esta Porque Dios Ya la tenemos Perfecto Perfecto Es de camuflajes Y tal Nada Esto Es casi verde Si verde Está muy guapo Así que nada Aquí me despido Espero que os haya gustado Y que le deis al like Por todo mi esfuerzo De 75 partidacas Así que Adiós